Bien, esta es una prueba que estoy haciendo para demostrar o enseñar de alguna manera lo que es Siria en los dispositivos iPhones, este es iPhone 4S y bueno, como pueden ver, pueden personalizar totalmente con esta aplicación Siria que me está encantando, lo estoy haciendo de hobby, evidentemente puedes hacer, puedes meter aquí muchas cosas que les estaré enseñando, miren como hace ese efecto como cambia incluso esto, verlo, muchísimas cosas que pueden hacer ok, esta es la multitask, puedes meter aquí muchísimas cosas ok, bueno, lo tienes que tener en esta forma de Siria que estaré enseñando próximamente voy a repetir, lo hago de hobby nada más el carrier, como pueden ver, en lugar de que diga la línea que se estaba enviando el teléfono, yo pongo cowboy, su amigo de siempre y bueno, esta es una pequeña prueba, vamos a ver cómo funciona tiempo real, todo en tiempo real nos vemos luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver